Navidad Navidad Que con dulce cantar Se aceleran las almas que saben amar Lo que dicen siempre hay una vida Una perdida, lejos de no dar Sin oír una voz deliciosa Y amorosa, llevo la vida Y amorosa, llevo la vida Campanita me va a ir reivindicando Navidad, maíz alejo y cantando Ya me llevan muchos recuerdos De todo el bendito a donde veniré La misericordia, la misericordia Que con dulce cantar Se aceleran las almas que saben amar Porque fuiste siempre hay una vida Una perdida, lejos de no dar Sin oír una voz cariñosa Y amorosa, llevo la vida Y amorosa, llevo la vida ¡Bravo!